Caja de Crédito Metropolitana, CAMetro, nuestra fortaleza es tu confianza. Presenta, Talentos de mi Tierra, tercera temporada. Yo canto lo nuestro. Bienvenidos a nuestro evento. Quedan con ustedes, Sofía Osegueda y Jocelyn Lora Jr. ¡Familia, muy bienvenidos a Talentos de mi Tierra, tercera temporada. Yo canto lo nuestro. Ya estamos en la gala 10. Ya estamos en la gala 10 y para nosotros es una emoción comenzar y arrancarlo de la mejor manera. Vamos a escuchar derroche de talento nacional y por supuesto la invitación para que se quede con nosotros a disfrutar quién será el próximo ganador de los 50 dólares de esta gala número 10. De antemano queremos agradecer a nuestros patrocinadores que han confiado en nosotros como CAMetro, nuestra fortaleza es tu confianza. También a Agua Salva Pura, la nueva marca de agua en El Salvador. Ministerio de Turismo y Corsatur, hagamos historia visitando los pueblos vivos de El Salvador. En Móvil trabajamos cada día para que el mundo no pare de avanzar, la vida necesita energía, la energía vive aquí. Y también le hacemos el agradecimiento especial al ballet KCJ, quienes nos acompañan a nuestros participantes, le colocan el toque de las coreografías. Pueden contactarlos al teléfono 7199-0821. Queremos invitar para que se unan ya a la página de Facebook de La Radio La Salvadoreñísima. 24 horas con música 100% salvadoreña. Solamente tienen que meterse a www.lasalvadoreñísima.com Y por supuesto también estamos desde el restaurante El Sombrero Azul Jose, disfrutando de esta próxima gala. También gracias a todas las personas que nos visitan y también al jurado calificador. Esta semana tenemos el jurado calificador. Un fuerte aplauso a Will España. También le damos la bienvenida a Frank Rodríguez. Y por supuesto también un fuerte aplauso a Israel Treminio. Y para conocer un poco más de la trayectoria de nuestros jurados, nos vamos a la cápsula a conocer un poco de quiénes son los jurados de esta gala. Hagamos historia en nuestro país, visitando los pueblos vivos. El Ministerio de Turismo y Corsatur presentan El Jurado de Talentos de mi Tierra, tercera temporada. Yo canto lo nuestro. Israel Treminio Es uno de los grandes músicos que tiene en nuestro país. Es saxofonista, flautista y percusionista. Tiene una voz aguda, con mucho carisma y jocosidad. Ha formado parte de grandes agrupaciones de El Salvador, tales como American Brass, Fiebre Amarilla, Janes Van, Grupo Conga, la orquesta de Carmina Salazar y la chanchona de Arcadio. Israel Treminio Actualmente forma parte de la vieja fiebre. Wilfredo España Nació como bailarín profesional. Luego, en los noventas, formó parte de la delantera de Espíritu Libre. A mediados de los noventas, decide con Berna Oliva y Nelson Osvaro fundar la agrupación La Máquina, con la cual, después de varios años de perseverar, alcanza el éxito con la canción La Charamusca. Wilfredo España Con La Máquina, ha realizado muchas giras internacionales en Estados Unidos, Canadá y Europa. También es fundador de los Tacuacines de Oriente y las Bellas Indomables. Wilfredo España Sigue con su grupo La Máquina, deleitando con su show, todos los grandes carnavales en El Salvador. Para comenzar a disfrutar hay que enterrarla, para fermentarla hay que ponerle mucha fruta. Cuando los celos llegan a hacerte infeliz, y sientes que el amor se marchita y se acaba, es tiempo de darte valor, olvidar es mejor que obligar que te quieran. Frank Rodríguez, compositor y es uno de los grandes charros que tenemos en El Salvador. Ha alternado con grandes artistas internacionales, de la talla de Tigres del Norte, Olga Tañón, Maribel Guardia, entre otros. Frank Rodríguez, sigue recorriendo los 14 departamentos de nuestro país, cantando los grandes éxitos rancheros. Yo veo nada más, ¿verdad? Y lo escribimos. ¡Ah, ya, ya! Y bueno, ahí estábamos conociendo un poco más de la trayectoria de nuestros jurados, quienes van a ser los encargados de esta gala, la gala número 10, de ver quién será el ganador o ganadora en esta gala. Así que gracias también al jurado por haberse sumado. Así es, bueno, comenzamos con nuestro primer concursante. La siguiente canción es original de la colombiana Leonor González Mina, en El Salvador la popularizó Carmina Salazar, y la canción es Yo me llamo cumbia. Hoy la escucharemos en voz de Jackie García. ¡Fuerte el aplauso! Recibimos también al ballet, Kay CJ. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy? No hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy? Mi cuerpo lleva en su movimiento todo el sabor Y mis pechos son un par de maracas que besa el sol Y mis pechos son un par de maracas que besa el sol Si eres mexicano o colombiano dímelo a mí ¿Cuál es el embrujo? ¿Cuál es el secreto para ser así? Es que amo a mi gente y la linda tierra donde nací Soy salvadorilla y amo lo que tengo cerca de mí Soy salvadorilla y amo lo que tengo cerca de mí Yo me llamo cumbia Yo me llamo cumbia Yo me llamo cumbia Ay, yo me llamo cumbia Si eres mexicano o colombiano dímelo a mí ¿Cuál es el embrujo? ¿Cuál es el secreto para ser así? Es que amo a mi gente y la linda tierra donde nací Soy salvadorilla y el ritmo caliente va dentro de mí Soy salvadorilla y el ritmo caliente va dentro de mí Fuerte el aplauso Felicidades Nuestra primer participante de esta gala ¿Cómo te sientes? Nerviosa porque anda un poquito enfermita en mi garganta Pero ahí está Lo hice con mucho cariño Por supuesto lo hiciste súper bien Muchas felicidades y hoy sí, yo sé Vamos con el comentario de Will España Quiero felicitarte Jackie Además de eso, bueno Escenario completo Tu originalidad, súper bonita la originalidad Ahora, sí en la cantada le sentí un poco que los finales Le sentí un poco desafinadones Y también hay veces también las partes altas como que no te preparabas mentalmente Sino que siento que te atrapa más el baile y todo eso en esas partes Así que solo tenés cuidado nada más Cuando estás cantando, concentrarte en la cantada Y busco con los finales y los principios de cada estrofa Nada más de ahí, todo súper bien Seguimos con el comentario de nuestro juez Frank Rodríguez Bueno Jackie, la verdad que excelente presentación En el escenario te viste muy bien, viviste la canción Y sí, los nervios siempre traicionan, es normal Sin embargo, pues muy buena la presentación Continuamos con el comentario de Israel Treminio Bueno Jackie, te felicito Quiero decirte que esta canción no es tan sencilla No es tan fácil darle el toque colombiano Te felicito porque hiciste todo lo posible Aunque andás malita de la garganta Pero tú tuviste buena medida Desentonaste en las notas graves Porque la tonalidad de la canción está algo baja Te felicito, seguí adelante Todo está muy bien para mí, te felicito A continuación, por una fina cortesía de Salvapura La nueva marca de agua en El Salvador La calificación de nuestro jurado Vamos con la calificación de nuestro jurado Will España Siete Continuamos con Fran Rodríguez Ocho Y finalizamos con la calificación de Israel Treminio Nueve Muchísimas gracias Jackie Y bueno nosotros queremos agradecer a nuestro patrocinador Cametro Cametro Nuestra fortaleza es tu confianza Nos vamos a la pausa Regresamos con más de talento de mi tierra Yo canto lo nuestro Tercera temporada Caja de crédito metropolitana Caja de crédito metropolitana Cametro Una institución financiera afiliada al sistema FEDECRÉDITO Con 25 años de experiencia en el país Y un amplio portafolio de servicios Créditos para consolidación de deudas Créditos para la micro, pequeña y mediana empresa Tarjetas de crédito y débito Hazte socio y disfruta de nuestras atractivas tasas En cuentas de ahorro y depósito a plaza Llámanos al 2225-5000 Cametro Nuestra fortaleza es tu confianza Salvatura Te salva del calor Y seguimos en Talentos de mi tierra Tercera temporada Yo canto lo nuestro Conociendo talentos Claro que sí Conociendo el derroche de talento nacional Ya vimos a la primer participante Y bueno, vamos a seguir disfrutando de interpretaciones Y la siguiente canción La interpreta originalmente una española Y en El Salvador se hizo popular Por la agrupación Salsa Clave La canción se llama El Hombre Perfecto Y hoy la escuchamos en la voz De otra voz femenina Karen Arevalo ¡Fuerte el aplauso! Y recibimos también al ballet Casey Jay Muchas gracias Bienvenido, bienvenida Cumbia con sabor Salsa Clave Saludos especiales a mi esposo y mi familia Para todos los caballeros prohibidos Ahí me va Afina mi signo del Zodíaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tu debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y no escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me desmientes con tu trato Duro como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo De los que raramente se pueden ver Se dicen hacer en años inciestos Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Muchas gracias Buenas, un aplauso Karen Arevalo Guapísima, felicidades Vamos con el comentario de Will España Este, Karen, te felicito Te lo juro Súper buena Delicada la canción Súper delicada Primero porque Hay que Expresar lo que estás diciendo También Siento el dominio Siento que lo tiene ya Súper bueno Ahora Nada más solo te puedo recomendar una cosa Busa unas vocales Que hay veces que te desafinas En las vocales Nada más Seguimos con el comentario De Fran Rovives Una canción muy complicada Para cantar Para una voz femenina Y pues Qué bonito la manejó Los tonos altos Incluso el falsete Qué bonito Me gustó bastante Felicidades Seguimos con el comentario Y se trae el término No, Karen Te felicito realmente Lo que dicen Aquí Los que nos estamos acompañando Tienen la razón Porque la canción Es bastante Un poquito complicada Y bastante delicada Por el otro lado De la De la afinación Lo has hecho bastante bien Sí Habían los tonos Que te desafinaban un poquito Pero es normal Porque a veces Las pistas Están con otra tonalidad De la original Pero para mí Lo hiciste perfectamente bien Más cuando Las notas altas Las hiciste bien afinaditas Te felicito A continuación Por una fina cortesía De Salvapura La nueva marca de agua En El Salvador La calificación De nuestro jurado Comenzamos con la calificación De nuestro jurado Will España Ocho Seguimos con la calificación De nuestro juez Frank Rodríguez Nueve Y finalizamos Con la calificación De Israel Tremini Otro nueve Felicidades Karen Muchas gracias ¿Cómo te sentís Karen? Pues súper contenta Emocionada De hacer lo que más me gusta Gracias también Ahí a Jose Lora Y a Jose Lora Junior A Picante y Sabroso Por darnos esta oportunidad A todos Todos los artistas Porque es una ventana Para todos Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Karen Nuestra segunda participante Muchísimas gracias Agradecemos también A Caja de Crédito Metropolitana Cametro Nuestra fortaleza Es tu confianza Nosotros nos vamos A un corte comercial Ya regresamos De más De Talentos De mi Tierra Tercera temporada Yo canto Lo nuestro ¡Suscríbete al canal! El show de Yose Lora y Yose Lora Jr. El show de Yose Lora y Yose Lora Jr. El show de Yose Lora y Yose Lora Jr. Con su orquesta La Salvadoreñísima. No puede faltar en tu fiesta. Para contratos, llama al 2248-4337. Y en Estados Unidos, área 240-347-7964. Estamos de regreso en Talentos de mi Tierra. Tercera temporada, yo canto lo nuestro. Ya estamos con las dos chicas guapas y sonrientes y colochas. Miren, ya yo soy parte de las cantantes de este día. Porque estamos encantados también de poder estar disfrutando de voz femenina. Y por supuesto, talento nacional. Yose, ha llegado la hora de conocer también quién va a ser la ganadora de esos 50 dólares. Pero antes, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Caja de Crédito Metropolitana Cametro. Nuestra fortaleza es tu confianza. Agua Salva Pura, la nueva marca de agua en El Salvador. Ministerio de Turismo y Corsa Tour. Hagamos historia visitando los pueblos vivos de El Salvador. En Móvil, trabajamos cada día para que el mundo no pare de avanzar. La vida necesita energía, la energía vive aquí. Y también le damos un agradecimiento especial al ballet KCJ, quienes son los encargados de darle el sabor en las coreografías a todos los participantes. Y los pueden contactar al teléfono 7199-0821. Los invitamos para que le den like ya a la página La Salvadoreñísima en Facebook. Lo pueden buscar como La Salvadoreñísima. Son una radio en línea con 24 horas de música 100% salvadoreña. Todos los géneros y todas las épocas. Exactamente. Y qué orgullo salvadoreña también estar disfrutando en La Salvadoreñísima. Hoy sí, Joseph, vamos a conocer quién será la ganadora de estos 50 dólares de esta semana. Caja de Crédito Metropolitana Cametro. Una institución financiera afiliada al sistema FEDE Crédito con 25 años de experiencia en el país y un amplio portafolio de servicios. Créditos para consolidación de deudas. Créditos para la micro, pequeña y mediana empresa. Tarjetas de crédito y débito. Haz de socio y disfruta de nuestras atractivas tasas en cuentas de ahorro y depósito a plazo. Llámanos al 2225-5000. Cametro, nuestra fortaleza es tu confianza. Se ha llegado el momento de conocer al ganador de los 50 dólares de esta semana. En Móvil trabajamos cada día para que el mundo no pare de avanzar. La energía vive aquí. Y bueno, regresamos a Talentos de mi Tierra. Ya, Joseph tiene en sus manos este cheque por 50 dólares gracias a Móvil. En Móvil trabajamos cada día para que el mundo no pare de avanzar. La vida necesita energía. La energía vive aquí. Vamos a ver quién se llevó los 50 dólares de esta semana y pasa la final de mes. Exactamente. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo quedan los puntajes? Vamos a decir los puntajes. Jackie obtuvo la puntuación de 24 puntos. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cuánto obtuvo Karen? Karen obtuvo la calificación de 26 puntos. ¡Fuerte el aplauso! Tenemos una ganadora. Su cheque, señorita. ¡Felicidades, Karen! A ver, algunas palabras. Nuevamente agradecer a Picante y Sabroso. También agradecer a los propietarios del Sombrero Azul por estar transmitiendo y estar dando esta oportunidad a todos los artistas. Que podamos venir, de verdad, expresarnos. Muchísimas gracias y saluditos especiales a los que nos están viendo en casita también. Muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso! Gracias también a Jackie por haber participado este día en la gala número 10. Nos despedimos ya y nos vemos hasta la próxima con más de Talentos de mi Tierra, tercera temporada. ¡Yo canto lo nuestro!